El presidente de la República, Otto Pérez, firmó la autorización para la extradición de Valdemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, a Estados Unidos, sindicado de narcotráfico. Ese país solicitó al Gobierno Nacional el envío del Patriarca por su supuesto liderazgo en grupos del narcotráfico en Zacapa, Chiquimula y Zaval, El Progreso y Jalapa, además de tener relación con el cártel mexicano de Sinaloa del recién capturado Joaquín El Chapo Guzmán. Pérez comentó que firmó el documento la semana pasada luego de que se cumplieron con los procesos que la ley establece para su extradición. Luego de una extensa investigación, Lorenzana fue capturado en abril del 2011 en El Jícaro, El Progreso, con el apoyo de la DEA y el FBI de Estados Unidos. Grupo Emisoras Unidas, 50 años.